El curioso caso de la historia de Singer Isaac Merritt Singer El inventor que pasó toda una vida de trabajo creando una buena máquina que le dio fama y fortuna Fortuna que su nieta heredada al igual que su abuelo al borde de la locura Echó a la suerte en una botella al mar La vida en si es una grande incógnita Y para grandes misterios la historia de Singer se cuenta sola Esta es la misteriosa historia de Singer Un inventor cuestionado al borde de la locura Y que consiguió que el mundo de la manufactura cambiara para siempre El desarrollo de una máquina de coser de este inventor significó Apertura económica, mejores tiempos de fabricación, fundación de ciudades e incluso Uno de los artefactos más comercializados en la historia de la humanidad Bienvenidos sean todos a la historia de Singer La máquina de coser de más de 150 años y que sigue bordando historia Antes de continuar con esta historia Te invitamos a que te suscribas al canal Farwell Investor Y actives las notificaciones Si de algo estamos seguros Es que en casa de cada abuela Cada tía o cada vivienda de los años 80s o 90s que visitáramos Te toparás con esta reliquia Pero mientras tú ves un pedal y una especie de volante para jugar como niño La realidad es que este invento no solo se encargaría de coser Sino de cambiar al mundo Hoy, luego de más de 160 años La marca Singer no solo puede presumir de ser la marca número uno de coser en el mundo Sino que cambió la industria textil Y fue considerado el iPhone de la época Dentro de esta historia hay increíbles misterios ¿Es cierto que la compañía robó patentes? ¿Es real que la heredera de la fortuna acabó regalando su dinero por un testamento en una botella tirada al mar? Cada una de estas interrogantes te las vamos a decir Pero para conocer la verdadera historia de Singer Hay que irnos al siglo XIX Específicamente a Nueva York Todo comenzaría de la siguiente manera Década de los 1850s Boston, Estados Unidos Mientras la revolución industrial explota a las mujeres, niños y hombres Y sus derechos con trabajos excesivos Un inventor de origen estadounidense Está interesado en no solo crear una máquina de coser Sino una máquina que sea capaz de ser usada por todo el mundo Y sobre todo aligere las cargas de trabajo en fábricas textiles Que minorizan la explotación en niños y mujeres Su nombre Isaac Merritt Singer Un hombre que está en la década de sus 40s Con inventos fallidos en la industria Y sin una cartera de clientes suficientes para mantener a su familia Singer no era el más rico Y su reputación machista está bastante cuestionada en Boston Pero gracias a su ingenio Que generalmente era respaldado por su amigo y a la postre Socio comercial Edward C. Clark Un abogado estadounidense que respaldó sus inventos pese a ganarse enemigos Le ayudaría a crear un invento que revolucionó el mundo Y ya te explicaremos por qué Para 1850 Hablar de construir una máquina de coser No era un invento exclusivo de Singer Pues inventores también estadounidenses Como Elias Howe o John A. Leroux Ya habían patentado el invento Sin embargo Singer apuntaba mucho más alto que ellos El rumor de que este inventor estaba consiguiendo algo grande Le ganó ser llevado a la corte Pero esto Lejos de desmotivar a este hombre Lo motivaría a 40 días más tarde Crear una máquina que le haría ganar miles de dólares La máquina de coser que cambiaría al mundo El 12 de agosto de 1851 Isaac Meritzinger Recibió un documento que le cambiaría la vida Los organismos encargados de crear patentes en territorio estadounidense Aprobaron con éxito el invento de su nueva máquina de coser Pues para librarse de las espadas Él y su compañero Edward Clark Se encargaron de producir una máquina de coser de doble puntada Mientras que las máquinas de sus rivales no eran tan funcionales en el tiempo La máquina de coser Singer Se movía hacia adelante o hacia atrás en línea recta Además de ello La máquina contaba con una lanzadera transversal Un brazo en suspensión Un plano de apoyo del cabezal Un pie que sujetaba la tela Y una rueda Que ayudará a ir moviendo la ropa en la máquina de coser Pero lo que verdaderamente posicionaría como único a este invento Sería su pedal Singer creó un pedal de pie que era el que ayudaba a dar la fuerza a la máquina Mientras que el resto de las máquinas estaban hechas con una manivela Este modelo sería todo un éxito textil Pues no solo permitiría adelantar el proceso Sino hacer mucho más fácil de producir ropa E incluso permitir que las mujeres de la época Optaran a otros tipos de empleo La máquina de coser Singer Podía coser 900 puntadas por minuto Mucho mejor que las 40 de una costurera promedio Esto le permitió a su inventor Comenzar a comercializarse en territorio estadounidense En 1955 La Feria Mundial de París Reconocería al invento de Singer Como el invento más innovador de la época Para 1860 El New York Times Llamó a la máquina de coser Singer Como uno de los mejores inventos de la historia Pues para la época Sería un alivio tan grande para nuestras madres e hijas Y más allá de la utilidad que adornaba al producto Su durabilidad Lo convertía en el primer electrodoméstico duradero Y tecnológicamente complejo Para operar en cualquiera de los hogares del mundo Y con ello Llegó la colonización a Europa Específicamente a Reino Unido y Escocia Donde poblaría una ciudad Por sus altas demandas Y una estrategia de marketing Que también cambiaría el mundo de los negocios Como lo conocemos Singer dejó más que una máquina de coser para el mundo Puede que hoy ya no sea casual mirar una máquina de coser en cada hogar Pero la realidad es que el verdadero masterclass del marketing y de los negocios Fue Isaac Merritt Singer Singer era un hombre que había sido actor Y estaba hecho para las luces Por ello No dudó en posar luciendo ropa hecha con sus máquinas E incluso convirtió su producto en un atractivo para compañías Pero también a las personas del denominador común Y cómo no hacerlo Mientras todo el mundo tenía centenares de años cosiendo a mano Apareció una máquina que lo hacía por ti Para la década de los 60's Ya su invento era una compañía llamada Singer & Company Y una estrategia convertiría que su compañía se adentrara en cada uno de los rincones estadounidenses En 1870 Los socios sabían que el costo de su máquina era costoso Permitieron que la gente se llevara el producto a su casa Y luego los pagara Sí Aunque eso hoy en día es común Y se conoce como el crédito No era habitual verlo en el siglo XIX Así Todo el mundo se animó a comprar las máquinas de coser Singer Y estas pasaron de vender 5 mil al año A más de 25 mil solo en territorio estadounidense Y con ello Incursionaron también en Europa Su socio y Singer crearon una fábrica de producción de estas máquinas en Glasgow, Escocia Y aunque en el medio Isaac Singer murió en 1875 Después de la boda de su hija Que fue recordada en todo el mundo por lo costosa Su semilla y forzamiento de una compañía que trascendería todas las épocas Ya estaba escrito En Europa La compañía producía mil máquinas a la semana Y ni así podían satisfacer la demanda Su producción fue tal que Pese a estar en una zona no poblada que contaba con río Bosques y tren En 1880 todos querían irse cerca del río Clyde Pues allí estaba el trabajo Gracias a la manufactura que necesitaba la compañía Y gracias al movimiento de personas Dio origen a la ciudad que hoy se reconoce como Clydebank En dicho país En el siglo XX La historia no cambiaría Para 1906 La compañía contrató al arquitecto Ernest Flagg Para construir el edificio más alto del mundo Conocido como el edificio Singer Mientras que en Clydebank Tenían el reloj más grande del mundo Y tras acabar la primera guerra mundial La compañía invirtió en el sistema de Vendedores puerta a puerta Para atraer a nuevos compradores en el mercado Pero algo no previsto Terminó perjudicando a Singer Su calidad le obligó a diversificar Algo con lo que no contaban los inventores de Singer Es que sus productos eran de excelente calidad Sus productos de hierro puro fundido Se incrustaron en uno de cada cinco hogares en el mundo Pero una vez comprabas uno de sus tantos modelos No volvías a comprar otra Por ello, la moda de ropa barata y poco elaborada de 1960 Le jugaría en contra a las ventas de la compañía Llevándolos a diversificar sus ingresos E ingresar en la empresa de calculadoras Frieden En Packard Bell Electronics Desde 2006, la división de las máquinas de coser Es parte de la compañía SVP Worldline Y a su vez de Kohlberg en Company Pero la realidad es que sus máquinas Siguen siendo vigentes Muchas empresas, personas e incluso talleres de costura En todo el mundo Siguen utilizando las máquinas Singer Para producir prendas de costura en menor escala En Ghana, hay un grupo de costureras Que reciben máquinas y las restauran Para seguir fabricando prendas A lo largo de estos años La compañía llegó a ser el único sponsor Del regreso de Elvis Presley a la música Fueron los creadores de la máquina De coser electrónica en los 2000 Y por si fuera poco Se conoció que la nieta de Singer Daisy Y tercera en la línea de herencia Regaló su fortuna a través de una botella Lanzada al mar Pero si quieres conocer más de esta historia No dudes en buscar la historia completa En nuestro canal Farwell Investor Son muchas las historias que ha abordado Singer en su historia Y seguro que te has topado con una máquina de estas ¿Qué modelo usaban en tu casa? ¿Sabías que algunas son muy bien valoradas por los coleccionistas? Dinos tu opinión sobre esta historia tan mágica y maravillosa ¡Nos vemos! Dinos tu opinión sobre esta historia tan mágica y maravillosa ¡Suscríbete al canal!